Nueva Requena en Desarrollo Inauguraciones Se inauguró un tanque elevado de concreto en el Cacerío 20 de Mayo Se instaló juegos recreativos en la parte de ampliación y en el triángulo Se instaló una antena móvil 4G en el Cacerío Naranjal Se adquirió vehículos para diversos usos en la municipalidad Se realizó una obra histórica de construcción de cuatro cuadras empistadas Con una inversión de 1.700.000 soles Se inauguró un tanque elevado de concreto en el Cacerío Xuyal Se puso la primera piedra y pronta inauguración de un tanque elevado de concreto en el Cacerío San Juan de Xechea Pronta inauguración del servicio de agua y desagüe en el centro poblado Esperanza Con una inversión de 5.000.000 soles Pronta inauguración del local comunal de la comunidad nativa de Chambo Porvenir Que mide el local comunal 8 por 30 metros En Nueva Requena sigue el desarrollo Se llevó electrificación a más de 10 caseríos alejados de la capital Villa Nueva Requena A través de paneles solares Se pudo conseguir más de 1.500 documentos de identificación a moradores de requeninos con tres diferentes campañas Y, asimismo, a las personas con discapacidad Por gestión, proyecto productivo con Focodes con una inversión de 3.500.000.000 beneficiando a 200 familias requeninas Se realizó el mantenimiento correctivo del sistema de agua de los Caceríos San Palo de Jontía Nuevo Paraíso, Naranjal, Nuevo Edén, Nueve de Febrero, Los Ángeles y Caribe En Educación Continuamos con el CEBA Y tendremos una promoción más del Instituto Superior Tecnológico Suiza Sede Nueva Requena Se realizó convenios para la SEPRE 1 Sede Nueva Requena Ingresantes de la SEPRE 1 Nueva Requena 2019 Rojas Burgas José Elías Agronomía San Ancino Viena Oliver Andrick Ingeniería Agroindustrial Araujo Chuquipiondo Ledit Ingeniería Forestal Bardales Pilco Francisco Ingeniería Ambiental García Ruiz Valeri Preciosa Medicina Humana Armas y Suiza Chubeli Enfermería Santiago Ramírez María Claudia Psicología Lanzi Siquiwa Wilder Frank Administración Sinacay Serna Edgar Jesús Contabilidad Barrera Campos Kevin Economía Perea Vázquez Isiami Wendy Tatiana Ingeniería Civil Zumba Rodríguez Víctor Manuel Ingeniería de Sistemas Rojas Regifo Globis Jesús Derecho Regifo Ruiz Luis Maribi Educación Inicial Agüite Fasabi Giovanna Educación Primaria Trujillo Rubio Cocoliche Educación Secudaria En la Especialidad de Idioma de Inglés Laulate Y Puxima Daniel Educación Secundaria Ciencias Sociales Educación Intercultural Ingresantes de la CEPRE 1 Nueva Requena 2021 Cotrina Villanueva Manuel Amado Agronomía Hoyos Ajón Froilan Ingeniería Agroindustrial Calderón Sandoval Luz Helenita Ingeniería Forestal Díaz Avedra Daniel Gilberto Ingeniería Ambiental Burga Pinedo Brigitte Medicina Humana Tuestata Capoyima Marilyn Enid Enfermería Castillo Escobedo Estefano Arlet Psicología Vela Ceballos Gabilena Administración Cortés Trinidad Carlos Andrés Contabilidad Iupan Kiwapula Luis Manuel Ingeniería Civil Hurtado Cuellar Daisy Milagros Derecho Murrieta Saavedra Nancy Milagros Educación Inicial Encarnación Carré Jacqueline Norit Educación Primaria Falcón y Suiza Sarai Educación Secundaria En Especialidad Idioma Inglés Laulat y Puxima Daniel Educación Secundaria En Especialidad Lengua y Literatura Benensino Coral Percy Charlie Ciencias de la Comunicación Murrieta Saavedra Bechabet Anita Educación Secundaria En Especialidad Matemática, Física e Informática Paima Pérez José Educación Secundaria En Ciencias Naturales y Medio Ambiente Agustín Sánchez Luis Jimer Educación Secundaria y Ciencias Sociales en Educación Intercultural Se entregó un Smart TV a la Institución Educativa del Cacerío San Pablo de Juantía Asimismo se entregó radios portátiles a los estudiantes de Bajo de Economía para que puedan llevar su clase a distancia a pleno en casa La mejor forma de poder salir de la pobreza es a través de la educación En Plena Pandemia Plena Pandemia se contrató enfermeros para la atención en sus domicilios se capacitó a los agentes comunitarios y fuimos los primeros en brindar el botiquín municipal se adquirió una cabina de desinfección y se entregó canastas de víveres a las personas de bajos recursos económicos En el sector salud se reaperturó el centro de salud del Cacerío San Jaceca asimismo tendremos una pronta inauguración del mini hospital en Nueva Requena En Carreteras se mejoró el acceso de la vía de la Junta Vecinal Valle de Bimbolla del Cacerío Barranca del Cacerío Nuevo Edén del Cacerío Nuevo de Febrero de la Comunidad Nativa Santa Clara Yuchuña se apoyó con diversos combustibles y apoyos logísticos hasta se mejoró el acceso por primera vez de la Junta Vecinal Belén de Judá Desde 1994 al 2021 en menos de tres años Nueva Requena tiene un avance incomparable en desarrollo en infraestructura electricidad agua y mejoramientos de carretera además hay varios proyectos por realizar En Nueva Requena hay desarrollo en la Junta Vecinal